Hey, muy buenas a todos, aquí me llamo de 260, aquí con un nuevo video Y ya estoy con... adivinen, 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 creo que adivinen... Bueno, creo que ya sabéis que... Bueno, estoy con este juego, que es... Warface, creo que ya sabéis cuál es, no sé cómo se mira... Ok, bueno, es porque no he tenido tiempo, tengo mucho tiempo... Muchos juegos, mire, como que no puedes poner muchos juegos, es en parte... La variedad de juegos... Bueno, por ejemplo, que he tenido la gente muy... muy opa... Que sabéis que los juegos es... Una grabación... Y todo... ¡Muchas cosas! Eh, a ver, este... Bueno, eh... Estábamos un poco bien, todavía me sigue poniendo lo que trae... Pero... Me volví a estar en el Experienci Player... Ya sé que son muy malos, son muy malos... He avanzado... Así... En... ¿Cómo se llama? En Experienci Player son muy malos... Es que se me parten... Y uso el... Sniper... Pero no es mi tipo... Es mi tipo... Energizer... No es mi tipo... Eh... Bueno... Eh... No subí tantos videos... Que... Díganme... Tengo muchos juegos... Lo cual es más lo que es que yo subí una semana y así... Pero... No tengo la... Esto es nomás mi culpa... Es nomás mi culpa... Es nomás mi culpa... He tenido la gente muy ocupada... Y es que soy como... Enferno, si podéis notarlo... Oh... Bueno, yo estoy en un clan que es Nifas... Y yo se me dejaba de los 80 y T... Y T... Porque ya ni llamaría de los 80... Está ocupado... Un FPS... LOL... LOL... Ah... Es porque estoy cargando... Bueno, chicos... Eh... Pueden comentar que... Eh... Tengo muchas cosas... Eh... No sé si se oirán los... Las balas... Bueno... Si el juego está callado o así... Veré como lo arreglo... Solo los juegos son sonidos... Para que vean la partida... Es como... ¿Qué estoy comentando? Es como... Eso no... Y también fue como para explicarles... Para que... Estoy... Ya saben... Que estoy... Tan... Fuera del canal... Así... Es porque tengo la gente muy ocupada... Simplemente... Este... Eh... Así está... He estado muy callado... Porque bueno... Con mi graduación... La salida con amigos... Y todo esto... Bueno... Eh... No he subido videos... Tengo muchos juegos... Entonces no sé cuál subir... Cada día... Es... El problema... No se puede... No se puede... Y luego... Con el sniper no suelta... No se puede... No... No se puede... No se puede... ¡Qué fue eso! ¡Fuerza en la caja! Los snipers no son tan buenos Se me besa un poco No, 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 no No, 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 no No no, no I can't No, no! Yaende aquí ¡Qué troleada aquí! ¿Qué? ¡Vaya troleada! Bueno, este, Le decía que no stannan con el… ...Ele sniper Aquí están, yo no sé Hostia ¡No! ¡Que no la apunto bien! ¡No! ¡No! ¡Me puse nervioso! ¡No, no, no! ¡Me puse nervioso! Perdón por eso, pero quiero comentar que se lo hablan a lo mejor. Bueno, también me he subido muchos videos por la cuya razón que ya les había dicho que... ...que tengo muchos juegos. A veces salgo bueno, pero es algo malo porque no he tenido tiempo. Y también les decía que les cuelga mis listas a todos... ...que les quieran decirles porque muchas veces les llaman distinto, como a veces les dicen... ...que les llaman a los otros. Bueno, pues aquí. ¡Feliz Navidad! Bueno, como están... Ah, ya se rompió al aire. Yo les digo a todos, ¡Feliz Navidad! Que les pasen con su familia. Que les pasen muy, muy bien. Que... ...guéramos dar vuestros amigos para nosotros. ...que les pasen a los niños. Porque estamos en un lugar grande. No está en un lugar difícil. Y la gente que la puede hacer, no lo hará. me voy a conseguir un poco pero luego no 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 que hay uno que hay uno en el perro y todo no le pongo que a la lo siento si me ven un poco no pero esto no puedo controlar el sniper porque ven que es muy bueno yo voy a usar esta pistola que se me va un poco bien 2 de 3 no se me va no se me va no se me va que ha sido eso tío guay como voy a de dedo bueno este me voy a hacer eso tío lo tengo visualizado no me sabes que lo veo que no sabe 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 lo veo que noemo pero cuando le mata el tío voy a intentarlo si me matan ya sabes lo que es si me matan lo veo que no me da un cuchillo yo se que no es excusa porque querría que meter a cualquiera con cuchillo Pero bueno, como ves que... Uy, si... Me iba a dar... Hay que empezar a ver si me levantaron por el juego Y bueno, ya sabes que... Me levanto el cuchillo... Oh, quería ser una otra cuchillo... Bueno, se hace que el año no va a Navidad Y que... Felices fiestas O Felices Navidad, se me queda irisible Y así... Sé que ahí hay uno... LOL, ya lo habéis hecho LOL LOL Bueno, ahí... Vamos... 33, 38... No estamos... ¿No es un poco más? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Bueno, tío, casi... ¡Casi lo logré! ¡Matadlo! ¡Casi lo logré! ¡Casi lo logré! ¡Casi lo logré! ¡No, no, 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 no... ¡Casi lo iba a lograr! Pero no... ¡Lol! 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 ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Lol! ¡Que necesito verlos! ¡Lol! Lol! Lolo! ¡Lol! Me mataron... Eh.... ¿Lol yo he tenidorak! No se me ha morido en el bebé... ...y si no me haber pasado nada de él... Que no voy a bien, ¡Suscríbete! 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 ¿Como ya? No estamos tan mal o no coliendo Pero estamos sin menos Este... Sé que soy un poco como el Sniper El mejor punto que este... Es el... Es el... ¿Cómo se llama? El... El... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que... Que lo vea tío Que lo vea Que lo vea ¡Es un poco! a es que dura mucho le cargar el arma sinceramente tengo una que no dura tanto pero es que quiero la de Navidad para hacer... NO! Cómo lo... ¿Por qué la mandé? Bueno, no sé cómo ni por qué Ya tengo un poco de la estrategia hecha Eh, sé que no soy tan bueno pero es como mi quiero retarme a mí mismo Es decir, voy a hacerlo con el Sniper porque bueno, para escucharme con el subir videos, ok Y bueno, ya Felicidades Navidades y felices fiestas que... No, también No, no podía morir aquí, tío No, atrás, atrás Matadlo, matadlo, sí Revivirme, revivirme Revivirme, revivirme Gracias Thank you very much, chico Lo, una llamada está bien en este momento Ay, tío Ay, tío Ay, tío Yo sé mi momento perfecto y me llega una llamada de Skype Tenía que interrumpirme, tío Tenía que interrumpirme, tío Con... Ay, quería matarlo con una granada Eh, si dónde quería ir, LOL Estaba yendo al revés Y bueno, ese video no lo quería hacer tan largo, tampoco ni tan corto A panes, termino esa partida Lo corto Así como... Uy... Aaaaah Solo quedan un minuto Por ahí lo he visto Solo quedan un minuto Por ahí lo he visto Bueno... Toma... Voy con un cuchillo Medico... Medico... Este medico... Bueno, ya termino... Si lo queda medio minuto Y ya ponen... Y ya ponen... Y ya ponen... Me he matado un nube Si le voy a matar un nube... Ooooooooo Así de aquí... Bueno, no hay segundos Parece que voy a... Tres de tres así... Sé que... Tampiones... Pero... A este... A este... Me debería responder un nube... Bueno... Se llamará un nube... En Warface... Bueno... Warface... Y... Hasta luego.